Comandante Tavares. ¿Qué tal, Salvador? Tengo algo que comentarte, pero quiero hacerlo personalmente. Ahorita voy a trabajar, pero en cuanto termine le caigo en su oficina. Te espero más tarde, entonces. Efectivamente, el señor Patricio Iturbide ya no labora en esta empresa. Voy a mandar una circular para que se enteren todos los empleados de la fábrica. ¿Eso quiere decir que...? Sí, Noemi. Eso quiere decir que regreso a la fábrica. ¡Ay, qué alivio! Todos estábamos tan angustiados. Y no, 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 es por su hermana, no, no, no. Entiendo. ¿Algo más? Solo saber. ¿Ya no vamos a contar con la licenciada Silvana? Mi obsesión por Patricio fue más fuerte que yo. Pero también lo hice porque sabía que en el fondo no te importaba que tú no lo amabas, Sofía. En cuanto el cliente puso en marcha el motor, notó el cambio. Tú no te diste cuenta porque estabas cerrando el cofre, pero volteó a mirarnos como si fuéramos sus héroes, chava. No, pues queda todo dardo, Manuel. Quedó tan satisfecho que va a mandar a arreglar toda la colección de autos que tiene aquí en nuestro taller. Hombre, buenísimo. Don Manuel, ya que estamos hablando de arreglar otros autos, yo quería preguntarle si es posible traer mi auto, el Patotas, para ir arreglándolo poco a poco. Faltaba más, pagador. Mi idea es regresarla a las pistas lo más pronto posible, pero me falta un motor nuevo, varias piezas y un patrocinador. Es decir, casi todo. Pero lo que urge es revivir al Patotas. Traelo cuanto antes. Y le vas metiendo mano en tus ratos libres. Las piezas que vayan quedando y que veas que te sirven, pues úselas. En cuanto al motor, eso no te lo puedo prometer. Pero este taller, mira, está a tu disposición. Se agradece, don Manuel, de corazón. ¿Y ahora qué pasó, muñeca? ¿Por qué esa cara como de tristeza? Pues es que mi mamá está encerrada en su cuarto, toda chicopalada. Ah, chis, achis. ¿Y eso por qué? Pues es que fíjate que se peleó con don Paco. ¿Y ahora qué pasó? Si ellos se llevan a todo dar. No, mejor que te cuente ella. Solo a mí se me ocurre ponerme algo que me regaló Javier. Y te voy a empurrar. Jofesita, perdón. Perdóname que entre sin tocar. Pero me comentó la muñeca que te peleaste con don Paco. Ay, sí, mi hijo, irrete feo. ¿Pero por qué? Por esta bendita pulsera que me regaló tu papá. ¿Mi papá le regaló esto, jefecita? ¿Estás segura? Porque esta pulsera es muy fina y debe valer un montón de lana. Me dijo que la pagó con varias serenatas. He dado tu saber. Pero don Paco... Don Paco se enteró de que Javier me la regaló. Y eso le hizo pensar que todavía siento algo por él. Lo que sea de cada quien, cualquiera, pensaría lo mismo, jefecita. Pero, pero, a ver, respóndame. ¿De verdad usted todavía siente algo por mi papá? Mira, lo peor es que no sé. Parece que sí está cambiando. Pero por eso no puedo volver con él hasta estar completamente segura de que ese cambio sea de veras. Y por otro lado, pues, a don Paco lo he llegado a querer mucho. Vaya me imaginaba mi vida con él. Total, que está hecha un lío, jefecita santa. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, mi hijo. Doña Guadalupe. Usted defina sus sentimientos y luego vea para dónde hay que caminar. Sí. Si quiere regresar con mi papá, yo la voy a entender y la voy a apoyar. Ahora que si quiere regresar con don Paco, pues, tiene que dejar lo que siente por mi papá atrás. Déjese su tiempito. No se apresure que lo que importa es que usted sea feliz. Mi hijo. Senta. Salvador, como recordarás, este sujeto... Mauro Renzi dijo que no estaba en México cuando sucedió el lamentable incidente de la señora Irma. Sí, sí, recuerdo, comandante. ¿Por qué? Bien. Estuve haciendo un rastreo de su tarjeta de crédito y el tipo efectivamente no se encontraba en México. Estaba en la carrera panamericana. Lo que menos me esperaba es que vinieras a buscarme. Vine porque te fuiste tan repentinamente que sentí que quedaron muchas cosas sin aclarar. Sofía, yo creo que todo lo que pasó... Permíteme. Silvana, quiero decirte que me duele profundamente lo que me hiciste. Tú sabes que para mí siempre fuiste más que una amiga. Eras mi hermana. Me siento tan culpable por haberte traicionado. Por haber roto los lazos que nos unían. En todos estos años tú has sido mi única familia. Tu amistad era lo único bueno que yo tenía y... Y yo la destruí. No. No es necesario que me digas más. Sofía, por favor, déjame terminar así. Estoy tan arrepentida de haberme dejado llevar por lo que sentía por Patricio. Dejando a un lado el inmenso cariño que te tengo. Y eso jamás, óyelo. Jamás me lo voy a perdonar. Comandante Tavares. Está completamente seguro de que Renzi estuvo en la ruta de la carrera panamericana. Afirmativo, Salvador. Mauro Renzi estuvo allá los días que tú corriste en la competencia. Se quedó en este hotel. Ah, chis, achis. Ese es el mismo hotel en donde nos hospedamos todos los pilotos. Sí. Ya es mucha canija coincidencia que el primo de Patricio anduviera por allá justo... ...cuando casi le entregó el equipo a San Pedro. ¿A poco no, comandante? ¿Y finalmente qué pruebas arrojó el peritaje del accidente? Pues el informe dio cuenta del estado en que quedó el coche. Y las piezas chamuscadas. Pero no menciona si alguien le metió mano para provocar el accidente. No hubo forma de afirmarlo o negarlo por las condiciones en que quedaron las piezas. ¡Qué lástima! Eso nos hubiera despejado muchas dudas. De todos modos, comandante, yo como piloto le puedo decir... ...que la pérdida de gasolina tan rápida del coche... ...en plena carrera no era normal. Entiendo, Salvador, pero pudo ser cualquier cosa. Una manguera en mal estado que se agritó... Pero también pudo ser que alguien cortó la manguera porque quería mandarme a saludar a la huesuda. Puede ser que sí. Comandante, estoy pensando. ¿Y si Renzi también estuvo en la carrera en donde tuve el otro disque accidente? ¿Habrá alguna manera de averiguarlo? Porque si resulta que sí, sería otra pieza más de un rompecabezas que no me está gustando nada, nada. Ya sé lo que me estás tratando de decir, Salvador. Voy a intentar obtener ese dato. Y ya entrados en sospechas. ¿Se acuerda del video en donde se ven los tipos que sabotearon al patotas? Afirmativo. ¿Y si les mostrara ese video a las personas que asaltaron aquí en la colonia? Se me ocurre que los saboteadores podrían ser los mismos que esos asaltantes que anduvieron atracando en la colonia. Pero las caras de los tipos, esos dos se distinguen muy bien en el video, Salvador. Pero a lo mejor los reconocen por otra cosa. Su complexión, su manera de caminar, algún tatuaje, no sé. Algo que nos confirme que el méndigo de Renzi está detrás de todo lo que ha pasado en la colonia y conmigo. Toma en cuenta que este procedimiento puede tratar un poco. Bueno, pues a lo mejor yo podría acelerar las cosas y me apersono con el tipo y cara a cara lo confronto. De ninguna manera, Salvador, no se te ocurra hacer algo que te perjudique. Gracias. Espero que te haya servido desahogarte. Te sientas un poco más tranquila. Sí. Sofía, sé que no merezco tu perdón. Pero al menos espero que comprendas que de verdad estoy muy arrepentida. Aprendí la lección a un costo muy alto. Tu amistad. Sé que nunca debí fijarme en tu novio. Hay algo que tengo que reconocer, Silvana. Yo nunca sentí por Patricio ni una ínfima parte de lo que siento por Salvador. Con él he conocido el amor y el deseo de estar a su lado. Más allá de todos los obstáculos. Al menos me entiendes. Como mujer, te entiendo. Sé que el amor nos rebasa y nos hace cometer locuras. Y no es Patricio quien más me duele. Eres tú. No tienes idea, Alcarina, que te tengo. ¿Y ahora? Ahora no sé qué hacer con él. ¿Qué planes tienes? Sí, soy sincera, no. No tengo la menor idea. Tal vez traspase este departamento. Apenas lo estaba pagando y en este momento sería una carga económica. Eso no debe preocuparte. Por los años que trabajaste en la empresa tendrás una buena liquidación. Te lo agradezco, pero... Eso es lo de menos. Yo estoy dispuesta a firmar mi renuncia. Fui yo la que cometí el error. No tendrías que pagarme ni un centavo. Merezco empezar de cero. Posiblemente pruebes suerte en provincia. Sola. Bueno. Creo que es hora de irme. Sofía, yo no supe valorar tu amistad. Espero que con el tiempo puedas borrar el dolor que te causé y... Y pienses en todas las cosas lindas que vivimos como amigas. Y que esos recuerdos pesen más que mi error que ahora no sepaba. Y espero con todo mi corazón que lo tuyo con Sofía termine. Y que nunca sean felices juntos. Hasta el fin del mundo. Y a pesar de todo, te amaré. Hasta el fin del mundo. A fuerza del corazón, te seguiré. Mi amor, no nos podrán detenerte, protegeré. Hasta el fin del mundo. Te amaré.